Aplausos 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 Víjate que me quieres, que todo se entere, que soy muy feliz Y duérmete cada noche, diciendo mi nombre, que te llegue hasta a mí Y así te doy mis palabras, para tu padre a la madre Que tú me estás esperando, mi pequeño talismán Y así te doy mis palabras, para tu padre a la madre Que tú me estás esperando, mi pequeño talismán ¡Gracias!